Comunicadores y representantes de los tres niveles de gobierno conmemoraron en Uruapan el Día Internacional de la Libertad de Prensa, en torno a la efigie de honor a Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante, con la exigencia de absoluto respeto a este derecho fundamental, así como pronunciamientos relativos a la unidad del gremio periodístico, mejoras laborales y críticas a la función pública. En el sitio de honor estuvieron el alcalde Aldo Macías Alejandres, acompañado de la presidenta honoraria del DIF, Ana Luisa Cervantes de Macías, la directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, María Guadalupe Santa Cruz Esquivel, los diputados Sergio Benítez, Víctor Manríquez y Socorro Quintana, en representación de la prensa Gerardo Guadarrama y Blanca Estela Simón. En el mensaje dirigido a los periodistas y reporteros, el municipio los exhortó a no callar la boca ante las realidades que atraviesa la sociedad, sino a ser veraces y comprometidos con el pleno ejercicio de la información. Así también mencionó que si su gobierno hace mal las cosas, no tengan miedo de darlo a conocer, porque su compromiso es hacer su trabajo de la mejor manera, y los medios de comunicación tienen el poder de contribuir en esa realización, dando a conocer lo que hacen mal. Dentro de la participación en Tribuna Libre, donde los periodistas por única ocasión hacen uso de la palabra, personas como Sergio Heredia, Grecia Ponce, Isabel Andrade, Luis Eduardo Ochoa, Vladimir Zámano, Ambrosio Izaguirre, Lucero Díaz, Benjamín Zámano y Roberto Mestizo, coincidieron en que las políticas obligan a los comunicadores a estar al margen de los hechos. Así también el sistema de amistades y compadrasgos generan notas mediocres que culminan en una desinformación, y no se da a conocer la realidad por temor a represalias que pueden atentar contra la vida propia, así también la necesidad de venderse al mejor postor por los denigrantes y miserables sueldos de los que ejerce la labor de comunicar. En su mensaje, la directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Guadalupe Santa Cruz Esquivel, quien asistió en representación del gobernador Jesús Reina García, dijo que los periodistas juegan un papel muy importante debido a que tienen la facultad de informar a la sociedad de los acontecimientos que suceden día con día, por lo que exhortó a todos los comunicadores a seguir trabajando unidos y preservar el legado que Ignacio Ramírez Calzada dejó a todos los mexicanos. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.